Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En este caso vamos a hablar de algo que es un poquito atípico, principalmente porque no suelo tratar mucho PDFs, ni lo suelo enseñar de una manera tan así, pero en este caso era bastante necesario a la hora de ilustrarlo. Vamos a hablar de Mythic Game Master Emulator, que es un juego en el cual se basan algunas ideas, como por ejemplo las de Scarlet Heroes que traté la semana pasada, que son partidas en las cuales no hay master o directamente hay un master pero se intenta tener un mecanismo de improvisación. Hay algunos juegos que he tratado que tratan este tema, sobre todo por ejemplo el Apocalypse Engine, que tiene bastante dentro del sistema para ayudar a los narradores a determinar qué es lo que sucede luego, o Dungeon, que te permite cambiar el foco de la narración tanto del master o de los jugadores. Scarlet Heroes, en el módulo que tiene, en esa especie de apéndice para poder jugar en solitario, tiene bastante de este sistema, de hecho tiene bastantes ideas sacadas de aquí. Lo que pasa es que además de la tabla de destino, que es algo que vamos a ver, tiene también minijuegos que te permiten más o menos estructurar todo lo que es el tema de la partida sin que sea tan libre. Entonces, ¿para qué existe esto? Esto es una pequeña parte de otro juego mayor que se llama Mythic, pero esta es una parte que también se vende por separado porque te permite hacer partidas en solitario o partidas en master, que es una parte que era novedosa dentro de ese sistema y se puede comprar aparte precisamente por ello, porque es una parte relativamente popular y que ha influenciado a otros juegos. Entonces, ¿de qué va Mythic? Mythic realmente es de, bueno, si no tienes master o tienes pocas ideas, te permite generar respuestas pseudo aleatorias y tramas pseudo aleatorias y eventos pseudo aleatorios dentro de tu propia partida. En caso de que no tengas master, te permite ir planteando preguntas, ir planteando situaciones y el propio juego te da la respuesta acerca de si es algo que va a suceder o es algo que no es posible. Y entonces tú simplemente lo que haces es que determinas una situación alternativa y ves si es lo que ocurre. En esto se basa, por ejemplo, esta tabla, que es la tabla de destino. La tabla de destino es una tabla de dado de 100 en la cual tú tiras y te dan la respuesta si no, dependiendo de si lo que has preguntado te parece plausible, te parece poco plausible, te parece imposible y ese tipo de cosas. Veréis que hay varias puntuaciones. Hay abajo una puntuación que es el factor de caos, que en un principio empieza en 5, que es un valor numérico que podéis ver que va de 1 a 9, y que determina la probabilidad de que sucedan cosas aleatorias que no tengan nada que ver con la lógica interna de la partida que estábamos llevando en ese momento. También hay otros dos números que normalmente son para sí excepcionales y no es excepcionales. Los sí excepcionales es que ocurre lo que tú has dicho y además ocurre de una manera espectacular y además ocurre algo positivo o negativo con respecto a la pregunta que has hecho. Y con el no, excepcional no, es que es no y además pasa algo. Como podéis ver, esto entra mucho en el tema de la interpretación y entra mucho en el tema de intentar hacer que la gente que esté involucrada, ya seas tú o seas un grupo de jugadores, os tengáis que rascar la cabeza para intentar sacarle algún sentido a las preguntas que se están realizando. Evidentemente, como no todo es intentar rascarse la cabeza e intentar sacar la respuesta lógica, hay por aquí un factor de azar. El factor de azar tiene que ver un poquito con el factor de caos que hemos hablado antes, que es que si sacas resultados dobles hay una tabla que te permite generar cosas aleatorias que están sucediendo en este momento, ya sea una reacción de un penejota, la aparición de un penejota, algo que le sucede a un jugador, cosas que no tengan nada que ver con la trama y hay una tabla de azar, de acciones y sujetos que te permite más o menos generar un par de palabras e intentar sacarle un poquito de sentido. Aunque esto parezca un rollo que puede hacer que se paralicen las partidas, ya te dicen directamente que si ves que algo te va a paralizar la partida, lo omites y ya está. Principalmente en caso de que te encuentres con frases que no tengan demasiado sentido. Porque tened en cuenta que, por ejemplo, intriga abierta. ¿Qué significa intriga abierta? A lo mejor estás simplemente preguntando si una pared es azul. A lo mejor intriga abierta no significa absolutamente nada. Pero bueno, ya sabéis un poquito de qué va este tema de la improvisación. Si habéis estado mirando algunos vídeos de Apocalipsis en Jan y tal, si no os veis con corazón para improvisar, realmente este juego no es para vosotros. Si os llama un poquito la atención el tema de ir haciendo brainstorming, pues esto puede ser una experiencia por lo menos curiosa para una tarde. Aquí te explican un poquito cómo hacer escenas y aventuras. Principalmente las escenas iniciales te dicen que lo normal es que se generen prácticamente solas. Principalmente porque este es un juego, este es un módulo que está hecho para estar sobre cualquier otro tipo de juego. Ya sea daños a Dragon's Curse, lo que sea. Y dependiendo de la ambientación y el trasfondo que tengan los jugadores, pues puede ser que el inicio de la partida sea bastante claro y la trama inicial sea bastante clara. Si no, se puede tirar directamente la tabla de aleatoriedad y no pasa nada. Otra cosa que hay es a la hora de estructurar lo que sería la partida. Evidentemente como no tenemos un final determinado, sino que tenemos solamente un principio, tenemos una tirada de azar que viene contra el factor caos. O sea, ártica segunda de diez contra el factor caos. Y dependiendo del resultado puede ser de que la escena que nos estemos planteando, la escena siguiente que nos estemos planteando, que eso siempre es curioso, el planteamiento de la escena siguiente siempre lo hacen los jugadores. Principalmente porque son los jugadores los que determinan con sus acciones qué es lo que hacen y a dónde van. En caso de que nos salga esa tirada de caos, puede ser de que la siguiente escena sea como la que los jugadores querían, pero distinta. O que se interrumpa esa escena. O sea, en lugar de ir de A al punto A al punto B, pues resulta que C pasa antes de que lleguemos. Entonces también se tira en la tabla de aleatoriedad, principalmente para ver ideas acerca de lo que puede estar sucediendo. Ya puede ser que nos ataquen los malosos, puede ser que haya un accidente, puede ser que alguien nos llame y nos diga de ir a otro lugar. O cosas que pasan. Una de las cosas que llaman la atención, y bueno, que es lógica, de todas maneras, es que nos indican de que seamos bastante meticulosos con respecto a apuntar lo que sucede. Tanto los pnjotas que han estado entrando, como por ejemplo las cosas que han estado sucediendo. Principalmente para que luego, a la hora de determinar los resultados de la tabla de destino y encajarlo todo, sea más o menos lógico. Aquí hay que jugar un poquito con lo que sería la investigación inductiva. Aquí hay que decir, bueno, si van sucediendo cosas, vamos teniendo teorías acerca de lo que está sucediendo, y una vez que ya se desgrana todo, ya sabemos más o menos de qué va la partida. En parte es la gracia que tiene este juego. Bueno, esta especie de módulo. Y bueno, una vez que ya sabemos más o menos cómo vamos a ir montando las escenas, sería llegar más o menos hasta la conclusión. Aquí hay unos cuantos consejos acerca de cómo hacer las escenas más largas, menos largas, cuándo saber cuándo una escena se para. Y evidentemente, como podéis comprobar, esto tiene sus más y sus menos. Lo bueno que tiene es que te permite hacer un juego absolutamente colaborativo, en el cual se plantean cosas. El problema, la interpretación se ve un poco resentida en el tema de que evidentemente los jugadores sí van a interpretar, pero los PNJs no los lleva realmente nadie, salvo todo el mundo, con lo cual no puedes crear interpretaciones memorables de PNJs. Realmente esto no es un poco de lo que va a este juego. Y luego además aquí tenemos ya consejos acerca de cómo llevar el tema de la emulación de máster y tal. Aquí tenemos un par de ejemplos acerca de cómo llevar una lista de personajes y de escenas, cómo llevar el factor de caos y cómo hacer una creación de mundo y algunas respuestas a preguntas. Como podéis ver, el Mythical Master Emulator, a ver, es realmente una tabla, son solamente una serie de tablas que te permiten emular ciertos aspectos de las mecánicas de lo que hace el máster. Realmente, y realmente sí, o sea, es lo que dice. El tema es que, bueno, puedes utilizarlo de manera pura para hacer partidas en máster o puedes utilizarlo como ayuda a la hora de determinar si algo sucede o mover las trans hacia adelante o plantearte incluso la creación de tus propias partidas. Y bueno, esto es Mythic My Gun Master Emulator. En realidad no es un juego en sí, simplemente es un estilo y es una herramienta que la verdad tiene su utilidad. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.